Hola amigos, bienvenidos. El partido México versus Honduras correspondiente a la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Naciones se disputará este viernes 17 de noviembre. La selección mexicana y la H buscarán tomar ventaja en el Estadio Nacional de Tegucigalpa para cerrar la serie el martes 21 de noviembre en el Estadio Azteca. El equipo que avance a las semifinales de la Liga de Naciones obtendrá uno de los cuatro boletos directos a la Copa América 2024. El que pierda tendrá una última oportunidad a través del repechaje que se llevará a cabo en marzo próximo. Crear a continuación periodistas hondureños analizan a la selección mexicana previo a este encuentro. Reconoce y que es una realidad la capacidad de una selección digámoslo de esta manera superior a la nuestra quieras o no pero Brian Roches lo dijo en conferencia también hoy que en el terreno somos 11 contra 11 y que de ahí pueden suceder muchas pero muchas cosas. Quiere que en este partido sea disciplina militar porque sabe el rival que tiene enfrente sabe que es un rival que usted lo irrespeta desde la preparación lo va a pintar la cara que le va a hacer le va a lo que se ha hecho acá que no es mucho por el tiempo no pero sería dar dos tres pasos hacia atrás y pues será perder la poca confianza que hemos ido ganando con rivales de menor categoría como cuba como granada. Yo no creo que que hagamos el papelón tampoco voy a decir que vamos a ganarle a méxico porque tampoco vender humo si el primero creo que sí estamos para competir vamos a enfrentar a un rival de altos kilates rival serio que por cierto viene el miércoles en méxico en vuelo charter menos que va a aterrizar en toncontín directamente a descansar el jueves está programada la conferencia de prensa de reconocimiento de la cancha el viernes a jugar y el sábado regresan a casa que no queda nada y aprende lo que dijo no pero la realidad es esa méxico tiene otra estructura que está yo diría para que nosotros podamos llegar si siquiera a la estructura futbolística que tiene méxico y de esa estructura se desprende el hecho de los jugadores porque porque allá los dueños de los clubes se han hecho también un solo nudo porque eso pidió el jimmy lozano y ese es otro mire escuchar al jimmy en conferencia también es que sí claro es una letra perfecta y es que fíjate que realmente si uno empieza a hacer números en la relación costo-beneficio realmente quizá el fútbol es demasiado generoso con honduras y se lo pongo porque categoría sus 23 por ejemplo méxico hoy honduras usualmente han sido los grandes representantes incluso honduras a veces dejando afuera méxico pero lo que invierte el fútbol mexicano para lograr ese resultado es diametralmente opuesto a lo que invierte honduras es decir logramos resultados simulares en algunas categorías en algunas categorías invirtiendo ni el 1% es demasiado generoso costa rica invierte mucho no le va bien panamá no le va bien claro esas son las enormes diferencias de las cuales ahí está lo que dice un renaldo el potencial que tenemos y crack recordemos que el tri y la h se han enfrentado 14 veces desde el 2013 con saldo a favor del equipo mexicano de ocho triunfos por cuatro empates y dos dolorosas derrotas honduras logró un hace caso el 6 de septiembre del 2013 tras vencer 1 a 2 a méxico en el partido de eliminatoria que casi le cuesta quedarse fuera del mundial 2014 mientras que el 10 de octubre del 2017 la bicolor le propinó la única derrota al tri en la eliminatoria rumbo al mundial rusia 2018 con marcador de 3 a 2 en el estadio olímpico metropolitano de san pedro zula bueno crack hasta aquí el vídeo comentanos que te estamos leyendo y además suscríbete a este tu canal gol méxico hasta la próxima